Continúa en el uso de la palabra la diputada Neuquina Alma Zapag. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones por su debut como presidente. La realidad que hoy nos convoca, señor presidente, nos obliga a pensar no sólo en la protección del derecho a la vida de la persona por nacer, sino también en la protección de las personas gestantes. Nuestro camino es el de buscar soluciones que contemplen los derechos de todos, respetando integralmente la dignidad de las personas a fin de consolidar una sociedad libre e inclusiva. No estoy de acuerdo por una concepción filosófica de la vida. Sabemos que las personas gestantes recurren al aborto porque sienten que es la única solución. Muchas veces lo hacen bajo contextos de vulnerabilidad, violencia de género, desigualdad económica, opresión, falta de educación, entre otros que las hacen pensar que no hay alternativas. No hay persona que bajo este contexto pueda elegir con libertad. ¿Y quién puede creer que el aborto va a ayudar a resolver estos problemas? El aborto no es la solución, señor presidente. Si queremos que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes. ¿Por qué nunca llegamos a tiempo? ¿Qué problemas visibiliza esta situación? ¿Que los servicios de salud sexual y reproductiva se brindan de manera desigual y discriminatoria? ¿Que las políticas públicas no llegan a todas las personas? ¿Que como sostiene la ONU, los embarazos en la adolescencia son más comunes en los hogares más pobres y se deben más a una falta de acceso a métodos anticonceptivos que el deseo de tener hijos? En resumidas cuentas, que estamos fallando, señor presidente. En el año 2002 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procriación Responsable. Pero aún con la sanción de esta ley, de los 730.000 nacimientos por año que hay en nuestro país, el 16% proviene de adolescentes entre 15 y 19 años. Y el 65.5% de las adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar un método anticonceptivo. Entonces, entendemos que gran parte de su aplicación ha fracasado. Es de vital importancia que sigamos haciendo hincapié, no solo en la aplicación efectiva de las leyes, sino también en la educación sexual integral para todos. Necesitamos un Estado activo y presente, con fuerte trabajo en la prevención. Sí, señores diputados. Fuerte trabajo en la prevención. Y yo me pregunto, los sectores que no solo se oponen al aborto, sino también a la implementación efectiva del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y de los planes de prevención del embarazo, ¿qué proponen frente a esta realidad? ¿Cómo acompañamos y protegemos a nuestros adolescentes? No podemos discutir en base a convicciones personales o creencias religiosas. Estamos bajo una realidad y debemos ocuparnos. Debemos debatir políticas públicas. Según datos del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el embarazo adolescente en la Argentina supera el promedio de toda la región latinoamericana. Y la única intervención que ha logrado cambiar dicha realidad en las personas en condiciones vulnerables y de bajos recursos es la educación. No solo la educación sexual, sino la educación en general, que puede finalizar el colegio secundario. Porque una joven adolescente que conoce a través de la educación, que tiene oportunidades de vida distintas asignadas por su entorno, será una joven con más chances de pensar en un proyecto para sí misma que vaya más allá de la gestación y las tareas de cuidado. En nuestro país, solo el 50% de los adolescentes termina de secundaria. Debemos priorizar acciones que mejoren la prevención del embarazo. Tenemos que alcanzar a las adolescentes aisladas geográficamente, las de las comunidades originarias y quienes se encuentran excluidas del sistema escolar. En Neuquén, en mi provincia, la política sanitaria hace un gran esfuerzo para aplicar todos los planes nacionales y provinciales de educación sexual integral, distribución gratuita de anticonceptivos, de amplio acceso, captación temprana de embarazadas con controles de embarazo de bajo y alto riesgo, diagnóstico prenatal, partos seguros y talleres de crianza. Yo no quiero que ninguna persona sienta culpa o remordimiento por pensar en el aborto como única solución. Vergüenza deberíamos sentir todos nosotros como Estado por llegar siempre tarde pretendiendo tapar años y años de abandono. Con esta iniciativa no resolvemos ningún problema, señor presidente. La violencia, la desigualdad económica, la opresión, la falta de educación seguirán estando. Si no queremos abortos clandestinos, la solución no es legalizarlos, el camino es trabajar para prevenir los embarazos no deseados. El camino es trabajar por la escolarización de nuestros chicos. El camino es trabajar por la efectiva aplicación de la educación sexual integral para adolescentes y adultos. El camino es trabajar para que cuando una persona se acerque a una salita reciba atención, contención, información y aseguremos la disponibilidad gratuita de insumos anticonceptivos. Eduquemos, acompañemos, estemos presentes hasta en la última escuela, hasta en el último hogar de nuestro país. Una persona es libre de elegir cuando las condiciones y los recursos están para ella disponibles. De lo contrario, esa libertad siempre será parcial. Cuidamos y cuidemos la vida, defendamos la vida, pero también cuidemos a nuestras personas con capacidad de gestar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Zapag.